El teatro de la ópera egipcia acogió a artistas del Sinaí que quisieron mostrar a los egipcios y a todo el mundo un poco de su cultura, sus artes y estilo de vida, especialmente de los beduinos del Sinaí en Egipto, que a menudo son considerados como un grupo misterioso. Los beduinos del Sinaí mostraron diferentes tipos de obras de arte que se representan en la ropa hecha a mano, accesorios y alfombras, piezas que las mujeres podrían tardar semanas en realizar. Esta ropa hecha a mano es nuestro legado, pues la hemos heredado a través de generaciones. Tenemos miedo de su extinción, por lo que empezamos a atraer a nuestras mujeres a trabajar con nosotros para mantenerlo. Los beduinos son ingeniosos, pueden casi hacer cualquier cosa prácticamente de la nada, una habilidad que debieron desarrollar al vivir como nómadas. Utilizan todo y no tiran nada. Las botellas de plástico se utilizan a veces como vasos, velas y recipientes. Los restos de comida se los dan a los animales y los recipientes de vidrio se utilizan para el té, mientras que las latas de metal son para el agua. Hoy en día son conocidos por sus obras de arte hechas a mano y la pintura en vasos, teteras y platos. Participo con una pintura que muestra las artes populares del Sinaí y el elemento femenino en las obras de arte de esta cultura. También la pintura muestra algunos accesorios de mujeres, como anillos y collares. El equipo de música del Sinaí decidió extenderse por todo el país para mostrar al pueblo las artes y la música de la región, pues habla de dar la bienvenida a los invitados, canciones románticas para mujeres beduinas y canciones de amor del país y la tierra en la que viven. Los beduinos son parte integral de una verdadera experiencia en el desierto. Su conocimiento del terreno, la flora y la fauna es insuperable y de precioso valor. De hecho, hacen que el desierto sea muy accesible a pesar de su dureza natural y el aislamiento del medio ambiente. Ellos han hecho del desierto su casa. Con información de la oficina en El Cairo, Egipto, Noticias Shinkwa.